Cuando queremos dinero, crece, y la envidia crece, y yo loco, es que me toquen pa' que bajen los fules. Crecen el mago, hablamos con las manos, tocamos con los ojos, de nadie nos dejamos. Sin falta de miel sacamos, chameamos y te lo damos, y yo. Mucho combo, mucha mujer, mucho peligro, la disco te explota. Todo el mundo esperando el de la nota loca, mujeres, vamos allá. Y que bailes, bellaco con bellaca, pa' que sudan los panty, la bordita y la flaca. Y que bailes, bellaca con bellaco, esto es pa' que se estruen, perdiando con los cacos. Y que bailes, bellaca con bellaca, pa' que sudan los panty, la bordita y la flaca. Y que bailes, bellaca con bellaco, esto es pa' que se estruen, perdiando con los cacos. Yo soy aquel que las baby buscan los capotas. Llegamos a la discula en el garrer, botan retumbando, causando efecto en el momento. Haciendo que la nena se ponga humedad por ti. Se desespera, siempre la castigo a mi manera. Dejo que coja viad y controlo su bellacera. La sigo cuesteando, manos en el piso, perreando el culo de pa' arriba. Yo se lo sigo guayando, baby. Dale como es. Vamos allá. Ventele bellaco al ritmo de reggae. Dale como es. Dale. Dale que pa' matarnos. Ventele bellaco al ritmo del reggae. Yo no sé, no sé. ¿Qué es lo que le pasa? Esa es mi cama, no hay quien la saque. Siempre me usas de víctima cuando planeo su ataque. Conmigo anda suelta. No puede controlarse. Y la bellaquera está a punto de deportarse. Conmigo anda suelta. No puede controlarse. Y la bellaquera está a punto de deportarse. Y que baile bellaco con bellaca. Pa' que sudan los punk y la borde. Y la flaca. Y que baile. Bellaca con bellaco. Esto es pa' que se estrujen. Pediendo con los cacos. Oh, shit. Y que baile. Bellaca con bellaca. Pa' que sudan los punk y la borde. Y la flaca. Y que baile. Bellaca con bellaco. Esto es pa' que se estrujen. Pediendo con los cacos. Pa' que baile. Pa' que baile. Si, si, si. Baile. Mene. Pa' que baile. Pa' que baile. No pule. No es un problema. Es respeto. Yo tengo gente que venan por mí. No es un problema. Es respeto. Yo tengo gente que venan por mí. Me dicen el mago. Hablamos con las manos. Tocamos con los ojos. De nadie nos dejamos. Sin falta de miel sacamos. Chambiamos y te lo damos yo. Mucho combo. Mucha mujer. Mucho peligro. La disco te explota. Todo el mundo esperando el de la nota loca. Mujeres, vamos a bailar. Y que baile. Bellaco con bellaca. Pa' que sudan los punk y la borde. Y la flaca. Y que baile. Bellaca con bellaco. Esto es pa' que se estrujen. Pediendo con los cacos. Oh, shit. Y que baile. Bellaca con bellaca. Pa' que sudan los punk y la borde. Y la flaca. Y que baile. Bellaca con bellaco. Esto es pa' que se estrujen. Pediendo con los cacos. Oh, shit. Coima, Chambi... Ya va. Bajar. You. No.